En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebra la Iglesia la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Este nombre se le impuso el día uno, cuando fue circuncidado, como aún lo hacen los judíos, a los ocho días de nacer, el varón se le circuncidará y se le pondrá el nombre. Ese nombre fue escogido por Dios. En la religión judía, el nombre lo ponía el Padre. Él, de acuerdo con la madre y con la familia, más o menos, escogían un nombre y a todos os chocó que San José escogiese el nombre de Jesús, porque no había ninguno de su familia que se llamara Jesús. Pero era Dios quien lo había puesto. Dios, nuestro Señor, lo dijo a la Virgen Santísima, cuando se apareció el alcance de San Gabriel, le pondrás por nombre Jesús. Y luego, cuando se apareció San José, para revelar el misterio de la encarnación y para que aceptase su esposa, le pondrás por nombre Jesús. Claro, un nombre divino, un nombre escogido por Dios. ¿Y por qué? Bueno, Dios tiene sus razones, pero una que es evidente y que lo explican los santos, es porque este nombre representa lo que dice Jesús. Es una palabra que viene del griego, o del hebreo, mejor dicho, es del griego, que significa Salvador. Y por eso el ángel se lo dijo a la Virgen, bien claro, pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador. Y claro, entonces tiene ya una importancia muy grande. Además, este nombre tiene una virtud que se ama, una fuerza especial, porque está santificado por Dios. Es terrible para los demonios, para las pasiones, cuando están desatadas, para las enfermedades. Así lo dice San Juan Crisóstomo. Y por lo tanto, pues la Iglesia lo ha indulgenciado y ha puesto pues indulgencias y se tiene por los cristianos, lo tenemos como un nombre muy grande, muy poderoso y al mismo tiempo muy dulce, muy suave. Los primeros cristianos durante las persecuciones de los romanos, pues inventaron, digamos, una forma para entenderse entre ellos y era dibujar un pez. En las catacumbas aún hay pinturas presentando un pez. ¿Por qué? Porque el pez en griego es ixis, ixis, y cada letra de esta palabra tiene un significado que cuadra muy bien para nuestro Señor. Ixis, es decir, i, jesús, la i, jesús, la j, jristus, j, la c, la c, c, de Dios, i, la i, es hijo, y, s, ter, salvador, o sea, jesucristo, hijo de Dios, salvador, salvador, nos viene a salvar. Y ese descubrimiento, pues, claro, iba muy bien, los paganos veían un pez, no crían, no sabían qué significaba, pero ellos sabían que allí se celebraba la misa en las catacumbas iban siguiendo el pez por las galerías de las catacumbas hasta que encontraban el lugar donde allí había un altar y allí se celebraba la misa esto ha pasado a través de los siglos con abreviaturas claro está, cuantas veces hemos visto JHS es una abreviación de esta palabra de XIS J, Jesús H, F hombre, salvador, S J, H, S y realmente es un nombre que hace temblar al demonio solamente cuando oírlo ya tembla porque, claro, le recuerda al demonio que es Jesucristo que es el Hijo de Dios que le ha vencido siempre que están en el infierno y por eso la idea es que lo repitamos que lo digamos con devoción con amor con confianza y manda al sacerdote en las funciones litúrgicas como ahora estamos celebrando una función litúrgica que es la misa que cada vez que lo diga que se descubra es curioso esto claro, si bien yo hablo como sacerdote pronuncio el nombre de Dios y no me quito el bonete no pero si pronuncio el nombre de Jesús me he de quitar el bonete señal de de respeto de adoración ¿por qué? porque el nombre representa a la persona y la persona es el verbo de Dios hecho hombre para salvarnos es la segunda persona que se hizo hombre el hijo de Dios y por eso siempre decimos Jesús me he de descubrir digo Dios no bien son datos que nos indican la importancia de este nombre de este nombre de ese respeto que hemos tenido al santo nombre de Jesús santísimo nombre de Jesús hay una uno de los que santos que han tenido más devoción San Bernardo que tiene frases muy hermosas cuando dice por ejemplo que él si no oye el nombre de Jesús ya le falta algo dice él si yo estoy leyendo un libro una revista y no veo el nombre de Jesús aquello me parece árido no no siento interés ah veo el nombre de Jesús ay eso sí que me interesa y lo mismo en la conversación dice él si no oigo el nombre de Jesús para qué estamos hablando qué vale esto oigo el nombre de Jesús ay entonces sí sí ¿por qué? porque el nombre de Jesús nos recuerda la persona de Jesús todo lo que es la persona de Jesús nos interesa todo sus palabras sus milagros sus hechos sus afeitos todo todo nos interesa y eso nos recuerda el nombre de Jesús pues bien en el himno de vísperas de hoy precisamente rezamos o cantamos aquel himno tan bonito tan hermoso Jesu dulcis memoria Jesu dulcis memoria vamos a leerlo pausadamente Jesús dulce en el recuerdo porque decir Jesús yo pienso en Jesús en su persona y el recuerdo de Jesús ya me asabe a algo especial es dulcísimo tú das los verdaderos goces del corazón tú Jesús mío alegras mi corazón de verdad no como el mundo las pasiones te dan alegrías te dan goces pero no valen nada pasa enseguida y después deja diríamos el corazón apenado y triste tú das los verdaderos goces del corazón pero más que la miel y que todo es tu dulce presencia es más dulce tu presencia que todo nada más suave de cantar nada más grato de oír nada más dulce que pensar como Jesús hijo de Dios Jesús esperanza de los penitentes cuando hacemos penitencia por nuestros pecados por nuestras maldades por nuestras miserias pues diciendo Jesús ya tengo esperanza esperanza de que de que me perdonará de que Jesús me lo me olvidará todo de que Jesús me salvará esperanza de los penitentes cuán generoso eres con los que te invocan cuán bueno para los que te buscan qué será para los que te hallan si todo es dulce a los que hallan a Jesús entonces ya es una dulzura y una alegría que no no hay palabras para explicarlo ni la lengua puede decirlo ni la letra expresarlo sólo el que lo ha experimentado puede decir lo que es amor a Jesús eso es es verdad el que ha experimentado el amor a Jesús ya todas las cosas de la tierra todos los amores del mundo aunque sean buenos y materiales sí sí pero no se pueden comparar se pueden comparar con el amor de Jesús oh Jesús tú que has de ser nuestro calardón sea ahora nuestra alegría en ti se cifre nuestra gloria por todos los siglos de los siglos amén como veis pues también un autor podemos ver de los místicos Vieira del siglo de oro tiene una frase muy bonita que dice Jesús dulcísimo brilla cuando se publica cuando se escribe alimenta cuando se piensa nuestra memoria nuestro entendimiento parece que recibe un alimento especial un alimento que le hace ver la verdad que está contento ha encontrado la verdad de las cosas alimenta cuando se piensa unge y mitiga cuando se invoca es verdad nosotros los españoles bueno y todos los cristianos del mundo tenemos la frase que lo decimos muchas veces y antes se decía con mucha frecuente Jesús mío Jesús mío se gana indulgencias y cuando lo pronunciamos con fe con amor parece que sentimos todo esto que acabo de decir ahora sentimos un goce especial una dulzura una suavidad Jesús mío cuando nos encontramos en un peligro Jesús Jesús por eso lo hemos de de pensar y de pronunciar con toda la fe en nuestra alma todo esto ya lo sabemos pero conviene en la fiesta del santísimo nombre Jesús pues que lo repitamos y lo recordemos para vivirlo y quiero terminar con un un ejemplo histórico muy bonito muy bonito esto sucedió ahora doscientos años me parece ochocientos y pico o antes en el norte de América lo que hoy es el Canadá allí habían los indios todavía y un día llaman al misionero y mire padre vaya a esa choza que hay un indio que está muy grave está muriendo y el misionero pues se halla entró en la choza vio pues un indio está en la cama no en la cama en un deso de de paja un cajón de paja bueno y entonces ya la había estaba era catecúmeno había empezado ya a hablar de nuestra religión explicarles lo que es la religión bien y entonces pues vio que estaba muy grave y le hizo un resumen el arroz de Jesús y mira hijo mío Jesús es el hijo de Dios y nos amó mucho y un día dejó el cielo y bajó aquí la tierra para demostrarnos que nos amaba y nos predicó una doctrina nos hizo cristianos un resumen y por fin murió en la cruz por nuestro amor y aquí el indio con los ojos abiertos y se conmovía se conmovía y entonces pues el padre pues mira te voy a bautizar quieres ser cristiano sí, sí, sí le llamaban todos los indios le llamaban a los misioneros vestido negro le llamaban con vestido negro muy sotano vestido negro sí, sí vestido negro sí, bautízame bautízame y lo bautizó entonces se le veía un gozo una alegría especial y el misionero pues hizo demanda de marcharse bueno me voy porque voy a visitar otros y lo llama vestido negro ven ven bueno vuelve atrás el misionero allí donde estaba el enfermo y le dice mira tú ves que yo soy viejo y débil repíteme pues el nombre de aquel que me amó tanto y que murió por mí pues mira el nombre es Jesús ¿cómo? Jesús dímelo otra vez Jesús Jesús ay ay dímelo otra vez Jesús ay otra vez señor otra vez vestido negro entonces el misionero se saca crucifijo dice mira aquí está este es Jesús que te ha matado tanto lo mira y débil como estaba lo coge y lo abraza lo aprieta sobre su corazón y el misionero estaba conmovido y dice en voz alta buen Jesús cuánto me duele el haberte conocido tan tarde si tú hubiese conocido antes cuánto te habría amado y besaba besaba Jesús y lloraba se llorzaba las besos y las lágrimas pues le dominaban y el misionero también estaba conmovido y así entre lágrimas entre besos entre abrazos se durmió dulcemente murió yo solo digo una consideración si un indio le conmovió el saber el nombre de Jesús y saber quién era Jesús qué vamos a hacer nosotros los cristianos si aquel indio conmovió a nuestro Señor que se lo llevó directamente al cielo directamente al cielo acababa de ser bautizado no tenía ningún pecado y este amor tan grande a Jesús era un acto de contrición perfecta perfecta ya que este indio ya no pasó por purgatorio Jesús Jesús se lo llevó al cielo qué vamos a hacer nosotros los cristianos la respuesta se la damos a la Virgen Santísima para que ella nos guarde la fe y para que ella nos haga ser fieles a Jesús Ave María Purísima Ave María